¿Quién te dice que yo no bailo reggaetón? Yo no bailo y bien sabrosón Ya me lo dijo el doctor Que estoy entero como un cañón Y con cola loca gozando el reggaetón Que es tremendo vacilón Óyelo bien muchachón Que a las personas mayores no les gusta reggaetón ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Dijo mentira ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Se reggaetón con un mismo nuevo caray Ya puedo dejar el abuelo que lo baila como quieras ¡Eh! ¡Ay mamá! ¡Eh! Esa es la historia de Dios Tavo Dios Tavo Que he to' jubilado muchos años trabajo Y después de retirado baila con lo más pecado Baila con lo más pecado ¡Loco la loca, nego! Yo soy abuelo y me gusta Yo soy abuelo y me encanta Yo soy abuelo y me lo bailo Sí señor Porque ahora me ha tocado al reggaetón Sí Al reggaetón Al reggaetón Al reggaetón Que te confieso que es tremendo vacilón Pa' que lo sepa muchachón Esa es la cuestión ¿Quién dijo eso? 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 Que a la población y ponerle sentimiento con corazón Vaya ya con su batón y yo aquí con mi trompón Y andando con el abuelo listo para cualquier ronco Traigo la última, esta es otra yo Vaya ya, el abuelo de reggaetón Que a las personas mayores no les gusta el reggaetón ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que con mi música señores no se funde para hacerlo ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que a las personas mayores no les gusta el reggaetón ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que con mi música señores no se funde para hacerlo ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo, yo, yo En asilón loco, si que te suba la presión Desde el niño hasta el abuelo baila con mi reggaetón Su tiempo sonó el danzón, el son la rumba Y ahora le toca el reggaetón con sus arrugas Baila con mi mambo, llama a meterle duro, oye Porque este ritmo lo bailan hasta lo juro Desde por la mañana y hasta por la madrugada Usa con mi reggaetón hasta la vieja cargada Yo soy un viejo que busca la muchachita Que bailando reggaetón no me hacen falta pastilla ¿Qué pastilla? A mí me gustan todas estas rizcuritas Se hacen a la fempillita y yo le grito ¡Ay, marre tranquilo! ¿Y por qué? Que se lleva la eva Señores, ¿por qué? Marre tranquilo Si yo estoy tranquilo Que se lleva la eva Bailando con toda la luz Marre tranquilo ¡Ay, Dios mío! Que se lleva la eva Muchachitas, a mí Marre tranquilo A mí no Que se lleva la eva ¡Ay, caballero! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? Oye, si a mí también me gusta el reggaetón ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? Oye, dame un brazo y me toca a mí ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? Desde que bailo reggaetón ya ni me sube la voz ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? ¿Qué medicina, señor? Si te ha vuelvo el corazón ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? A mí me toca mover los pies ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? Qué rico suena con la boca ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? Vaya, pregúntale a Enrique por qué ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar con ti? Son los viejitos del mundo a bailar reggaetón, chico Esa es la cosa Oye, estos son los bolas locas Rovizón, Angelón, Stichel, Sin Rally Janio, Enrique, el abuelo del reggaetón Ay, mamá, los bolas locas de hueé Los bolas locas de hueé